Música Amigos bienvenidos al canal, el día de hoy quiero compartirles la receta para que puedan preparar su propio cerdo agridulce Yo voy a hacer una buena cantidad, tengo aquí ya un kilo y medio de carne de cerdo, específicamente es paleta Ya la carne está troceada, ve el tamaño, es una carne que tiene un poco de grasa y se la dejé La vamos a colocar en un recipiente así como lo tengo yo, porque vamos a hacer un marinado Necesitamos media cucharada de ajo picado, yo lo tengo ya así en bote pero pueden ser unos dos ajos grandes También vamos a necesitar alrededor de media cucharada de jengibre fresco El jengibre viene como si fuera una raíz, hay que pelarla con un pelador o con un cuchillo Nos queda esta parte y con un rallador vamos a hacer esto para obtener como una especie de pastita Idealmente tiene que ser jengibre fresco, pero si no lo consigues puedes usar el jengibre que viene en polvo Tendrías que agregar media cucharadita Y si es fresco, media cucharada Enseguida voy a agregar dos cucharadas de salsa de soya La que estoy usando es baja en sodio Y vamos a terminar este marinado con una cucharadita de cebolla en polvo No es lo mismo que sal con cebolla Y lo que haremos es que con ayuda de unas pinzas o una cuchara vamos a revolver todos estos ingredientes Que van a formar nuestro marinado Entonces hay que asegurarnos de que toda la carne quede cubierta Cubrimos con una tapa o con un plástico y dejamos en el refrigerador por lo menos una hora Luego de la hora de reposo vamos a sacar del refrigerador Descubrimos nuestro recipiente Y ahí vamos a agregar tres cuartos de taza de fécula de maíz o maicena Vamos a revolver para que la maicena pues llegue a todo el cerdo Se va a formar una pasta debido a la humedad En esta primera parte lo que buscamos es que la fécula absorba todo el líquido Entonces vamos a dejar así Volvemos a cubrir y dejamos en reposo por cinco minutos más Miren, luego de esos cinco minutos extras de reposo volvemos a descubrir Ya la fécula de maíz absorbió la mayor parte del marinado Lo que haremos enseguida es que en otro recipiente colocaremos Otros tres cuartos de taza de fécula de maíz adicional Pero esa la vamos a aprovechar para tomar cada piececita y cubrirla en lo individual De esta manera nos vamos a asegurar que quede una buena cobertura Y vamos a ir separando de esta forma Si lo hiciéramos todo de golpe y la agregáramos aquí Se volvería a humedecer en exceso Ya tengo aquí lista la carne, ya está bien empanizada Paso siguiente vamos a freír Tengo para ello esta sartén o cazuela Que tiene alrededor de tres centímetros de altura en aceite Yo estoy usando de soya pero el de maíz, el de canola también te funcionan Lo vamos a poner a fuego medio y hay que asegurarnos de que esté caliente Pero no arrebatado Entonces vamos a ir agregando ahí la carne por tandas Porque no queremos que se vaya a encimar, que se vaya a pegar Sino que sean trocitos así por separado Y además de que si saturamos con la carne el aceite baja rápidamente de temperatura Y entonces ya por fuera no queda tan crujiente Sino que más bien el empanizado absorbe muchísimo más aceite del que queremos Por eso lo vamos a ir haciendo por tandas Y como son trozos pequeños no va a tardar mucho Vamos a dejar alrededor de unos cinco minutos Hay que estarle moviendo evidentemente Bueno cuando ya el cerdo tenga este tono como dorado Y que se note crujiente lo vamos a retirar Escurriendo el exceso de aceite Y pasando a un recipiente que tenga papel absorbente Y vamos a hacer esto con todo el cerdo Bueno amigos ahora si ya tengo listo todo el cerdo Voy a continuar usando la misma cazuela La tengo a fuego medio Ahorita la cazuela está sin aceite Y le voy a agregar únicamente cuatro cucharadas de aceite Enseguida agregaré un pimiento rojo Este pimiento ya está troceado Ya no tiene semillas ni venas Voy a revolver un poco Y voy a revolver por alrededor de un minuto Para que el pimiento se suavice Pero sobre todo y lo que más me interesa en este punto Es que vaya soltando su color Que el aceite se pinte de un tono ligeramente rojizo Bueno ahora si luego de ese minuto Voy a agregar media taza de vinagre blanco Media taza de agua Una taza de azúcar Y cuatro cucharadas de salsa de soya Reducida en sodio Revolvemos un poquito Y nos vamos a esperar a que esto Suelte el hervor Y a que el azúcar se disuelva Miren ya pasaron alrededor de tres minutos Y ya el azúcar se disolvió por completo Paso siguiente Necesitamos dos cucharadas De fécula de maíz o maicena Y a esa fécula le vamos a agregar Alrededor de dos cucharadas de agua Que debe estar fría O a temperatura ambiente Y vamos a mezclar para disolver No nos tienen que quedar grumos Y vamos a agregar esta mezcla A nuestra cazuela Vamos a pasar a revolver Porque poco a poco Todo esto se va a ir espesando Gracias a la fécula de maíz Entonces no queremos que se formen grumos Sino que sea una consistencia uniforme Por eso hay que estar revolviendo Mira apenas un minuto después Ya se percibe Que esto se comienza a hacer Como si fuera un almíbar Como si fuera una consistencia de miel O de jarabe Es entonces cuando vamos a agregar Otro pimiento del color que ustedes quieran Yo voy a usar este amarillo Una cebolla que debe de estar troceada Mira no son No está picada finamente Son trozos un poco más grandes Vamos a necesitar también Tres tazas de piña Yo estoy usando piña natural La partí Le quité la parte del centro Y procuré que los trozos quedaran delgados Pueden utilizar también piña en almíbar Sin problema Pero para este platillo en particular Prefiero que sea la natural Me aseguré que estuviera súper madura Y lo que vamos a hacer es revolver Ya en este punto Tengo mi cazuela a fuego alto Y me voy a esperar nada más A que el pimiento La cebolla y la piña Se suavicen un poco Y se combinen los sabores Ahora sí Ya la cebolla Y el pimiento Están más suavecitos La piña ni se diga Es momento de agregar El cerdo Que habíamos reservado Que en este momento Está súper crujiente Gracias a la cobertura Que le hicimos Y pues nada más Nos resta revolver Para que todo el cerdo Quede impregnado Con la salsita agridulce Que preparamos Ya esta parte No tarda mucho Porque el cerdo Ya tiene la cocción Que necesitamos Aparte tampoco queremos Que pase mucho rato Aquí el cerdo En la salsa Porque no queremos Que se vaya a aguadar La idea es que quede crujiente Ya está todo Perfectamente combinado Así que en este momento Le voy a apagar Al fuego Y ya llegó el momento De servir Y mira Ya al momento De servir Yo estoy acompañando Con un arroz blanco Así lo puse en camita Y quiero que veas La salsa está divina La combinación Ya sabes Del dulzor de la piña A la vez El toque acidito Y luego Lo dulce del azúcar La soya El jengibre Todo De verdad Es que es una Explosión de sabores En la boca Pero además De texturas Me encanta Porque la corteza Quedó tan perfectamente frita Que logra ser crujiente Y por dentro Tienes una carne Suavecita Que se te deshace En la boca Está espectacular De esas recetas Que debes de preparar Sí o sí Y que tu familia Va a arrasar Con todo lo que hay En la casuela